A todas las directoras, directores que nos acompañan, tanto los que están aquí en el presidium como los que están acá abajo, a María de Jesús Villanueva, muchas gracias por su mensaje, estamos a sus órdenes. Saludo a mi esposa Rubí Enríquez, presidenta del Viva, a todas y a todos. Básicamente mi intervención primero es para ratificar el compromiso de seguir trabajando muy intensamente para atender todos los rincones de la ciudad. Este esfuerzo que encabeza Antonieta Mendoza de traer a todas las dependencias a diferentes puntos de la ciudad, creo que es un esfuerzo que vale la pena, porque acercamos el gobierno a la gente y todas, todas las dependencias. Pero además ya vimos la intervención que se hace en servicios públicos, obras públicas, en parques, todo el trabajo que tiene, que está alrededor de este tipo de cruzadas. Así que yo quiero aprovechar que hay muchos directores y directoras para pedirles, por favor, que le agradezcan a todo el personal que está viniendo a trabajar hoy y lo ha venido haciendo en muchos temas, porque eso nos compromete a mantener el ritmo que hemos tenido hasta el día de hoy. Y la verdad es algo de lo que debemos estar orgullosos. Ya estamos cerca de cumplir dos años de gobierno y la verdad es que ha sido un ritmo muy importante con lo que se merece esta gran gran ciudad. Y eso contrasta con lo que están haciendo otros gobiernos. El día de ayer en un evento estaba, me pasaron un video del representante, del subsecretario de la zona norte, Oscar Ibañez, donde me manda a decir que ya entregaron una calle. Porque yo pregunté cuántas llevaban. Entonces me mandó decir que llevaban una, la Sevilla, que debo decir que nos da mucho gusto. Nosotros llevamos 155. Entonces ahora yo le mando a decir, de regreso, que pues que le apure, que le faltan 154 para alcanzarnos. Y la verdad no son suficientes las que llevamos. Necesitamos hacer mucho más, pero es lo que, el recurso que tenemos. El municipio tiene un presupuesto de 8 mil 500 millones de pesos. El estado tiene un presupuesto de 90 mil millones de pesos. Y con un presupuesto 10 veces más chiquito, pues llevamos 154 calles más. Entonces, esta oportunidad o este evento es una oportunidad más bien para ratificar ese compromiso. Para ratificar el compromiso de seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y ponerle todavía más ganas. Todavía ayer también. La verdad es que, pues yo no quiero broncas, pero no dan chanza. Ayer me escribe una señora, es decir, les voy a platicar la historia de los baches, de los sellitos en los baches. Me escribe una señora que hace una semana, dos semanas, no me acuerdo, me reportó unos baches. Y me dice, oiga presidente, pues yo le reporté los baches, ya le di las gracias porque los taparon. Pero ahora andan los de la Junta de Aguas sellándolos. Ah, cariño, no, pues ya hicimos darle a Daniel y ya mandamos el boletín y mandamos las fotos. Entonces, no sé, algo raro está pasando ahí que no está bien, no es bueno para la ciudad. Pero si por un lado se presume una calle en dos años y por otro lado presubimos 155 calles en dos años y quizás sean un poco más porque nos falta inaugurar más todavía. Si por un lado andamos tapando baches y por otro lado andan poniéndole sellos a nuestros baches, pues hay dos mensajes nada más. El primero, que tenemos que seguir trabajando muy duro, que no vamos a descansar y yo voy a tratar de seguir poniendo el ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de entusiasmo, de entrega por Ciudad Aguas. Y el segundo es un llamado a los funcionarios del Estado a que se pongan a trabajar. No queremos pleitos, la verdad, no nos interesa, pero tampoco nos vamos a quedar callados. Ayer de repente me mandó un mensaje al subsecretario, presumiendo de la calle, y luego me mandó un mensaje a una señora de que andan tapando los baches, digo, presumiendo los baches que nosotros tapamos. No creo que es el camino. El mensaje no es por ahí. Mejor vamos a coordinarnos, vamos a ver cómo podemos trabajar unidos en favor de Ciudad Aguas. Pero mientras son peras o son manzanas, nosotros tenemos que seguir trabajando. Por eso me da mucho gusto ver también aquí a muchos directores, a muchas directoras. Yo no tuve nada que ver con el presidio. No sé, Antonieta, si los que están arriba les caen bien y los que están abajo les caen mal, pero fue ella la que los puso. Eso ya lo arreglan con ella. Pero a todas y a todos, el mensaje es vamos a seguir chambeando. Y por favor agradezcanle a la gente que está ahorita aquí o a los que nos han estado acompañando en otros momentos. Muchas gracias y estamos a la orden.